Que ya se dio el pizarraso inicial de la telenovela de Nicandro Díaz, pues todo el elenco nos platicó de cómo se sienten con este nuevo proyecto. Muchísimo, muchísimo éxito. Me lo merezco, me lo merezco. Muchísimo éxito para Nicandro Díaz y para toda esta producción. Vamos a ver lo que pasó. Con un pizarraso frente a la casa de Chava, personaje interpretado por Pedro Fernández, se dio el inicio oficial de las grabaciones de Hasta el Fin del Mundo, Melodrama producido por Nicandro Díaz. Grabando escena 1, capítulo 1, Hasta el Fin del Mundo. Gracias por su presencia muchachos. 5, 4, 3, 2. Esta creo que es mi novela número 16 en muchos lugares y para mí es una bendición poder estar en mi primer protagónico aquí en esta casa, mi casa ahora, Televisa. No me corté mucho el cabello porque nuestra directora y obviamente Nicandro no querían que me cortara tanto el cabello. Este, yo me siento bien así, con todo y todo me corté un buen cacho así. El también cantante reveló que ya está listo el tema de entrada de la telenovela y una vez más desmintió los rumores de que será abuelo muy pronto. Hoy por hoy no tenemos ninguna noticia de ese estilo, tampoco creo que vaya a tardar mucho porque, bueno, en cualquier momento se puede dar. Ya se está trabajando en él y bueno, pues ya lo estaré grabando en unos próximos días. Marjorie de Sousa aclaró si es verdad que sostiene un romance con Adrián Uribe después de que se les vio juntos en un concierto. No soy un trofeo, soy una persona que tiene valores, que cree en el amor, que cree en la vida, que cree en la familia. Tengo una madre que sufre cuando ve las cosas y tengo que explicárselo todavía a pesar de que tenía tanto tiempo viéndome. Y me dice, ¿y esto qué es, mami? Eso es mentira. Adrián, lo quiero mucho, lo respeto. Puse la foto porque obviamente somos amigos, salimos, éramos como 10 personas juntas y solamente me sacan la foto a mí con él. Entonces ya dicen que me estoy besando, que estoy haciendo cosas. O sea, no soy de esa clase personal, me conoces, Jorge, ¿sabes? Y nunca he dado una nota así. El día de mañana si me ven besando con alguien, qué rico, vamos a disfrutarlo todos. Y les diré, les presento a mi pareja, pero por ahora no. Claudia Álvarez y Aleida Núñez se pelearán el amor de Diego Oliveira. Ven acá, así te quería encontrar. ¿Y creer el verde y el naranja con quién? ¿Con quién se quedará? ¿Qué tal? Una cosa fashion, mira. Hay niveles, hay niveles. ¿A qué le falta? Chancluda. No, va a estar increíble, estamos muy emocionados, muy contentos. Ya por empezar estoy feliz de trabajar con Aleida. No nos había tocado, el elenco está padrísimo. Y creo que pues empezamos con el pie derecho, ¿no? Y Julián Gil no tuvo miedo en asegurar que será un verdadero villano en la próxima historia estelar del Canal de las Estrellas. El personaje de Patricio Iturbida, el que interpreto, es muy malo, es muy calculador, es muy vengativo. Entonces, claro, en el caso de cualquier persona, a mí, yo que soy padre, no me gustaría que mi hija estuviera con una persona como Patricio, ¿no? María Rojo fue la primera en grabar dentro de la primera locación de Hasta el Fin del Mundo, que podrán disfrutar a partir del lunes 28 de julio, en lugar de Lo que la Vida Me Robó. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.